18 de abril año 2023 8 40 de la mañana desembarcando del avión que vemos aquí de avianca aeropuerto ernesto cortizos de la ciudad de barranquilla el destino de hoy estimados amigos todos los que observan cada uno de mis vídeos un saludo muy cariñoso y nuevamente entramos en escena estas ya las instalaciones en su interior del aeropuerto basta hasta donde se ve el fondo y hace aquí a mano izquierda tenemos ya lo que es la salida las diferentes salas de embarque como pueden ustedes observar puerta número 10 por donde se acabamos de salir los que pasajeros de este vuelo debido a la a la época pues claro está que no vamos a tener el recibimiento que tienen los viajeros que vienen para los carnavales donde les reciben con diferentes espectáculos hacen que el turista se sienta mejor que en casa puertas 9 puertas 68 puertas 17 diferentes almacenes en este caso aquí tenemos de celulares y accesorios por acá tenemos para desayunar y ya nos acercamos a lo que es la salida vamos a tenerles en esta oportunidad estimados amigos lo más relevante de la ciudad de barranquilla la arenosa como también se le denomina hacia el fondo tenemos el ingreso y aquí la salida es saliendo por esta puerta a la derecha aquí tenemos la marimonda un almacén con una gran cantidad de artesanías bien bonito y este que es el más el que identifica el carnaval aquí ya vamos entonces dice claramente salida nos dirigimos a esta rampa acá en el interior del aeropuerto tenemos una temperatura muy agradable estamos todavía con aire acondicionado se prevé que haya en la zona en la parte exterior una temperatura de 19 grados que pues por tal vez por la hora de la mañana y por lo que está nublado todavía se presenta esa temperatura ya sabemos que una vez que que las nubes se aparten un tanto y que comience ya el transcurso del día vamos a tener temperaturas de 30 incluso más ya estamos próximos a llegar a la parte exterior del aeropuerto aquí tenemos las en la entrega del equipaje ahí vemos la plataforma que está girando con los correspondientes maletines y maletas de los viajeros nosotros seguimos aquí aquí ya tenemos la salida servicio de taxi como dice allí aquí se siente un poquito más frío tal vez por lo que tenemos muy cerca las la salida de los aparatos de frío los aire acondicionados y aquí ya estamos llegando a la parte final del recorrido donde ya nos vamos a encontrar con la temperatura ambiente normal que lógicamente será mayor a la que tenemos acá adentro bueno una vez afuera vamos entonces a tener otro tipo de de videos ya vuelvo ya vuelvo ya 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 vuelvo